¡Barrera! Entre tres verdes apareció Barrera y golazo de Católica, a los 20. Seis en este solo tiempo. Jorge Gómez. ¡Caro! De vuelta a Católica. Ahí apareció Marcelo Caro, joven goleador de la UC. Lo merecía Católica. A los 44, en la última oportunidad, Barrera, Gómez y Marcelo Caro. Juego brusco del cuadro verde de Medellín. A los 15, Almada es la mejor opción. Reducido Gerardo Manuel Reynoso, el conductor, el alma mater de Universidad Católica. Se queda con Tupper como hacedor del juego y Barrera profundo en los 20 minutos para que en gran maniobra individual bata al portero Franco, uno de los mejores del equipo visitante. Universidad Católica ya había hecho méritos como para conseguir la ventaja. Y el propio Barrera estuvo a punto de anotar a los 25 minutos cuando Franco envió al córner que no fue advertido por el árbitro señor Seminario. Esta es la única oportunidad que tuvo Nacional en todo el partido, cerca del final del primer tiempo. Ignacio Prieto estaba tranquilo por el trabajo futbolístico de su equipo, pero inquieto por el rendimiento en goles. Esa es la expulsión de Serna, el número 17, quien tenía tarjeta amarilla, se gana segunda cartulina del mismo color con el árbitro a un metro de la jugada porque fue en plancha contra la pelota y contra el pie de Almada y es expulsado. Barrera, la gran figura del partido. Cardoso le pega un tirito, como digo yo. Estuvo en una noche negra el delantero paraguayo. Ahí está Barrera ahora asistiendo a Almada y para mi gusto hubo penal en esa jugada no sancionado. Ahora el que queda absolutamente solo es el argentino Sergio Fabián Vázquez, quien increíblemente se lo pierde. Un acierto de la conducción de Católica. A lo mejor un poco tarde. El chico Marcelo Caro, debutante en Copa Libertadores. Hace el centro los 44 minutos y el enredo entre Gaviria y el portero Franco. El córner ejecutado con pase corto para Gómez y la aparición en los 44 del segundo tiempo de Marcelo Caro para decretar el 2 a 0.